¡Ay, qué es malo! Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mis sueños se tiró Uno preparado, un ronardo me apuntó Eres a mí la luz cuando ve que he rotado ¡Ring! ¡Ay, nada! ¡Ay, qué es malo! Cuando me vio, yo también te lo pire Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, seguida me renó Yo lo bendecí y veranda qué pasó ¡Claro qué pasó! Que se desmayó Ven, ven, ven al suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladro al suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí ¡Ring! ¡Ay, qué es malo! ¡Ring! Cuando me vio, yo también te lo pire Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, seguida me renó Yo lo bendecí y veranda qué pasó ¡Claro qué pasó! Que se desmayó Ven, ven, ven al suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven al suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Rico 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 ¡Ah Liz, no me ven y ven a robarme a mí ¿Y qué daaira? ¡En el hearse! Y en el hearse! Beses o y no me ven y ven Bueno, avanzillo, ahora lo es P'cjugeos, ahora lo es P'cjugeos, ahora lo es Eleno Ay, pero ven y ven, por el suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven a los suelos Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay